¿A dónde van todos los sueños liberados? ¿A dónde van hoy no los veo? ¿Y dónde están los recuerdos de alegría? ¿Y a dónde van cada canción que no es cantada? ¿A dónde van que lo que escucho es un silencio tuyo? ¿A dónde van tus sueños cansados de verte por noches dejándolos ir? Yo creo en guitarras enamoradas, sí ¿Y en qué lugar consigas recuerdos de versos y besos que no te di? Despierta en silencio recordando Sí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van la sonrisa de aquel niño? ¿A dónde van los que ya no juegan? ¿Y dónde está aquel regalo tan preciado? ¿A dónde van los que llaman vida? Yo ya no siento mía ¿A dónde van tus sueños cansados de verte por noches dejándolos ir? Yo creo en guitarras enamoradas, sí ¿Y en qué lugar consigas recuerdos de versos y besos que no te di? Despierta en silencio recordando Sí, ¿a dónde van los sueños cansados de verte por noches dejándolos ir? ¿Y en qué lugar se escriben los poemas y se dan serenatas como los de ayer? ¿A dónde va cada espacio de vida que dejaste en mí? ¡Otra vez! ¿A dónde van tus sueños cansados de verte por noches dejándolos ir? Yo creo en guitarras enamoradas, sí ¿Y en qué lugar consigas recuerdos de versos y besos que no te di? Despierta en silencio recordando Sí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y en qué lugar se escriben los poemas y se dan serenatas como los de ayer? ¡Es en qué lugar se ha compartido el pelo de ayer! ¡Sí, a dónde van! ¡Armitares! Gracias por ver el video